Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El equipo de Emanet traicionó a Alil Ibrahim. El otro día Alil Ibrahim Ceyhan participó en el primer concierto serio de su carrera. Todo era perfecto. Alil Ibrahim Ceyhan también tuvo una agradable velada para sus fanáticos que vinieron a escucharlo. Sin embargo los coprotagonistas de Alil Ibrahim y el equipo técnico dejaron solo a Alil Ibrahim. A excepción de algunos de sus compañeros de reparto, ninguno fue al concierto ni lo apoyó compartiendo en las redes sociales. El concierto de Alil finalmente reveló la verdadera cara de todos. Lo que me dolió fue que nadie vino al concierto. Alil Ibrahim Ceyhan llamó a su director Ayan, pero tampoco apoyó a Alil. No fueron a su concierto, pero ni siquiera compartieron una foto con Alil. Nazmiye es una persona que publica todos los días en sus redes sociales, pero ha optado por permanecer en silencio. Todo el mundo es tan egoísta. Usaron a las personas para su beneficio como lo hicieron con Sila. Alil Ibrahim no hizo ninguna declaración sobre la salida de Sila de la serie mientras continuaba en la serie Emanet. Por esto incluso se arriesgó a ser linchado por muchos fanáticos en las redes sociales, pero luego de esta traición, ahora considerará algunas cosas. Usaron a las personas para su beneficio como lo hicieron con Sila. Ahora Alil entiende el verdadero valor de Sila. Tienes derecho. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.